¿Se oponían a esta vista panorámica del Llano? ¿Hubo algún movimiento de ciudadanos en contra de esta obra? Sí, sí. Incluso se formó un grupo de comunitarios para reclamar que se le pusiera el nombre del portón al letrero, lo cual me solicitaron una reunión y accedimos a la reunión. Y hicimos la reunión, e hicimos la reunión. Y después que hicimos la reunión quedamos de acuerdo de que en esta parte de aquí arriba se le iba a poner el nombre del portón. Pero el nombre del portón se le va a poner cuando uno tuviera los recursos y el ingeniero que hizo la obra viniera a terminar la obra. Pero ellos ahora, como que sentían como que no se les iba a hacer el nombre, pues decidieron hacer un acto vandálico, porque no se puede llamar de otra manera. Esto es un acto vandálico que se ha hecho en contra de los recursos de un municipio, y de un pueblo, y no podemos estar asolapando cosas que son en contra de los recursos de un pueblo, en contra de los recursos de cada uno de nosotros. Ese recurso no es de José María del Rosario, no es del alcalde, ese recurso es del pueblo. Ahora bien, todo lo que hicieron esto, o el que hizo esto, yo espero que le caiga todo el peso de la ley. No importa que sea mi padre, pero que le caiga todo el peso de la ley al romper a los que rompieron este letrero. Porque es un patrimonio del municipio, no de una persona. ¿Tú estás recibiendo el apoyo de la sala capitular del Ayudamiento del Llano con relación a este acto vandálico? Sí, sí. Estamos recibiendo el apoyo a un 100% en todos los regidores, en toda la sala capitular. Por cierto, aquí anda con nosotros la presidenta de la sala capitular y el vicepresidente, en representación de la sala capitular entera. Así que le damos gracias por su pregunta y esperamos que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias de este hecho. Así que muchas gracias.